y bueno, esa es la ayudantía número 9 hoy vamos a resolver el ejercicio que fue el examen de ayudantía del auxiliar Lucas, este fue como lo pueden ver hoy lo vamos a resolver, ¿qué es lo que hacemos para todo ejercicio de mercado? yo debo leer y sacar la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta, en este caso acá ya me da una tabla de rangos de hombres y mujeres, y acá me da las ofertas oferta Fair Play y otras dos ofertas más entonces, ¿qué me dice esto? me dice que en esta parte de acá en toda esa parte de acá seguro voy a sacar la ecuación de la demanda, así que esto es muy importante yo lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá abajo donde dice resolución y bueno, lo que hacemos acá es empezar a leer el enunciado y a sacar los datos de la demanda ¿qué me dice acá? Luis Fernando quiere comprar comprar un par de zapatos y zapatillas a toda su familia sabiendo que la cantidad de toda su familia es de 15 varones y 10 mujeres acá ya me da dos cantidades de hombres y de mujeres ¿qué es lo que hago? voy a ver la oferta ¿qué tengo en la oferta? tengo una oferta para hombres y una oferta para mujeres y tengo acá una oferta mixta que va a ser para hombres y mujeres entonces, al ver la oferta esta que tengo para hombres y otra para mujeres yo tengo que ponerme a pensar ¿y qué solución le puedo dar a esto? yo digo, entonces, si tengo oferta para hombres y mujeres la única solución sería hacer una ecuación de la demanda para los hombres y una ecuación de la demanda para la mujer entonces, lo que hago acá es lo siguiente pongo que la cantidad de hombres, ¿cuánto va a ser? va a ser de 15 hombres o varones entonces, voy a buscar un color hagamos los con amarillo y las mujeres son 10 mujeres perfecto entonces, ¿qué es lo que hago? voy a continuar con el enunciado y voy a sacar el precio 1 y la cantidad 2 y el precio 2 ¿qué más me dice acá? a ver, calcula que sus ahorros concluyen con la compra concluyen por la compra del total de los calzados que espera un precio de 100 y 90 bolivianos respectivamente hombres y mujeres me dice acá el precio espera un precio así que ya me dice que el precio va a ser de 100 bolivianos y de 90 entonces, ¿qué es lo que me dice la lógica? si veo acá dice respectivamente hombres y mujeres como está primero hombres yo digo que el 100 boliviano va a ser para los hombres y como dice mujeres este 90 boliviano va a ser para el precio de las mujeres así que vamos a poner este mismo color que se pueda ver diferenciado y bueno, ¿qué dice aparte? pero si aumenta su compra en 5 pares más de zapatos esto me dice pero si aumenta la compra de 5 pares más de zapatos para ambos modelos es decir, para hombres y mujeres esto es una condición voy a poner de color este color se espera un precio de 70 bolivianos para los varones o los hombres y 60 bolivianos para las mujeres entonces lo que digo es lo siguiente digo que estos 70 pesos va a ser para los varones o para los hombres que están con color amarillo y este 60 bolivianos va a ser para las mujeres entonces hasta acá ya saqué la cantidad 1 cantidad 2 lo que hago acá es lo siguiente yo acá voy a sacar los datos de la demanda pongo entonces acá datos de la demanda y bueno, lo que hago acá es lo que hacíamos siempre pongo acá el precio 1 es igual y ahora voy a copiar todo esto lo voy a volver a repetir precio 1, precio 2, cantidad 1 y cantidad 2 ahora, ¿cuánto va a ser la cantidad 1? perdón, los datos de la demanda y acá vamos a especificar para qué demanda pongamos especificando que va a ser para los varones o para los hombres varones y esto lo voy a poner de color más fuerte lo voy a poner así entonces, ¿qué es lo que hacemos? vemos cuál es la cantidad 1 alguien me puede ¿quiere participar? ¿cuánto? 15 varones 15 son 15 personas o 15 se encuentra acá ahora, ¿cuánto hace el precio 1? ¿se encuentra acá? sí 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 en bolivianos y bueno ¿qué me dice la condición? pero si aumenta si aumenta su compra en 5 pares más de zapatos para ambos modelos entonces, digo que la cantidad ¿cuánto sería? 15 más los 5 pares que se aumentan ¿no? este 5 proviene de este enunciado la parte de verde así que lo voy a poner con verde igual ¿y esto cuánto sería? sería 15 más 5 20 ¿qué pasa con el precio? el precio está 70 70 70 bolivianos y esta es la los datos de la demanda para los varones ahora ¿qué es lo que voy a hacer? voy a hacer los datos de la demanda para las mujeres ¿no? así que esto es lo mismo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ya pero acá yo debo especificar que es para las mujeres ¿no? entonces acá va a cambiar ¿no? todo esto cambia y bueno comenzamos de vuelta ahora ¿qué dice acá? ¿cuánto sería la cantidad 1 para las mujeres? ¿no? si ve el enunciado que yo leí me decía que tenía 10 mujeres ¿no? entonces pongo acá 10 cantidad 1 ¿y cuánto hace el precio 1? se encuentra acá lo pusimos 90 ahora vamos a cantidad 2 ¿qué dice el enunciado? pero si aumenta la compra de 5 pares de zapato para ambos es decir para los hombres y para las mujeres lo que hago acá es lo siguiente pongo 10 más 5 ¿y esto cuánto me sale? me sale 15 este 5 proviene de la condición que se encuentre el color verde ¿no? ¿y qué pasa con el precio 2 acá? ¿cuánto baja ¿a cuánto? se encuentra acá a 60 ¿no? 60 bolivianos y acá sería 90 bolivianos hasta acá alguna duda que tengan ¿cómo lo ven el examen de ayudantía del grupo de lucas difícil fácil mucha lógica poca lógica normal pero sí buena lógica tenía ¿no? ahora vamos a buscar la ecuación de la demanda ¿no? se acuerdan ustedes pero me va a aflojar a copiar así que voy a buscar un documento que hice que tengo busquemos economía general semestre 1 ¿en qué hay bandía? hay bandía número a ver en la 2 ya en la 3 igual perfecto sí la lógica es lo que más o menos cuesta ¿no? no sé vamos a ver su nota después de los estudiantes que fueron a dar el examen con Lucas y vamos a ver qué tal les fue vamos a copiar la ecuación de la demanda ocupamos esta ecuación la voy a copiar y ponemos acá ahora lo que hacemos es reemplazar netamente en esta ecuación esto lo ponemos de color negro y comenzamos a reemplazar ¿cuánto vale el precio? el precio valía 70 bolivianos menos el precio 1 que era de 100 bolivianos sobre la cantidad menos cantidad 1 ¿cuánto valía? valía 20 pares menos 15 multiplicado por x menos x1 ¿cuánto vale la cantidad 1? valía 15 más el precio 1 ¿cuánto vale el precio 1? el precio 1 vale 100 bolivianos y si por favor pueden calcular esta ecuación de la demanda me dicen ¿cuánto le sale? menos 6x más 10 más 190 6 más 10 menos 6x más 190 190 190 perfecto ¿cuál es el nombre del compañero que dijo primero de 190? Eduardo Pedro anotalo con participación Eduardo puede estar bien a ti una consulta Erwin ya el compañero Eduardo no lo pidió en ninguna de las listas así que no lo he estado poniendo ah bueno yo te la voy a pasar ya creo que no está en la lista pero yo te la tengo anotalo pero te un cosadito yo te paso después la ayudantía el éxodo oficial del grupo del juez tengo varios puntos ya entonces esta es la ecuación ¿de qué? de la demanda pero ¿para qué? para los varones ecuación de la demanda para pongamos acá especificado para los varones ahora vamos a buscar la ecuación de la demanda para las mujeres voy a copiar esto lo mismo y lo voy a poner acá ¿qué es lo que cambia acá? el precio ¿cuánto es? el precio vale 60 menos el precio 1 el precio 1 vale 90 cantidad menos cantidad 1 cantidad vale acá 15 y la cantidad 1 vale 10 menos 10 menos la cantidad 1 ¿cuánto vale la cantidad 1? vale 10 más el precio 1 que vale 90 y ahora por favor me dicen ¿cuál es la ecuación de la demanda? para las mujeres menos 6x más 150 menos 6x más 150 ¿alguien puede confirmar por favor ese valor? sí sale eso ¿cuál es el nombre del primer compañero que dijo? Eduardo Danilo poner a Eduardo y Danilo otro punto de participación entonces esta es la ecuación de la demanda para las mujeres y este para los hombres como han visto no estaba tan complicado si no había que ocupar lógica y sinceramente si yo la le iba a dar igual iba a fallar porque no no me la esperaba esa que existía dos demandas pero cada vez aprende algo nuevo ahora vamos a la oferta es lo que parece interesante ¿no? ¿qué vemos acá en la oferta? vemos la tabla de rangos pero esa tabla de rangos es muy diferente a la que hemos visto conmigo ¿no? acá tengo oferta para hombres y oferta para mujeres y oferta para hombres y mujeres ¿no? y tengo la cantidad así que entonces yo lo que hago es voy a copiar esto lo voy a poner en la parte de abajo más o menos por acá y acá voy a poner este calculando las ofertas ofertas para los hombres primero para los varones entonces ¿qué es lo que yo hago acá? ¿qué es lo que debería hacer? lo que yo hago es ver mi ecuación de la demanda de los hombres que se encuentran ¿cuánto era mi cantidad 1? era 15 y la cantidad 2 era 20 lo que hago acá es primero buscar cuáles son las ofertas para los hombres ¿no? la oferta para los hombres es la oferta 1 que es Fair Play y esta oferta es para las mujeres ¿no? así que esta oferta yo no la voy a ocupar por nada del mundo ¿no? porque es para mujeres ¿no? así que esto voy a poner de color más o menos verde y lo voy a eliminar porque esta oferta a mí no me sirve para mujeres ¿no? yo creo que calcula las ofertas para los hombres o varones ¿no? entonces ¿qué oferta voy a ocupar? la oferta 1 y la oferta 3 ¿no? mi cantidad 1 ¿cuánto era? mi cantidad 1 para los hombres era de 15 ¿no? así que 15 ¿en qué rango se encuentra? en el primero segundo tercero o cuarto segundo el segundo así que 15 se encuentra así que pongo voy a tomar este rango acá siempre el mayor así que lo que hago es poner de color podemos hacer de color de 15 ahora mi cantidad 12 ¿cuánto era? era de 20 ¿no? 20 ¿en qué rango se encuentra? el primero segundo tercero o cuarto tercero ¿no? se encuentra así que voy a ocupar este rango acá ¿y qué pasaría con el rango 1 y el rango 4? no lo voy a ocupar ¿no? así que como dije como no lo ocupo lo voy a eliminar lo voy a rayar esto y no ocupo esto y tampoco voy a ocupar el rango de acá entonces ¿qué es lo que hago? lo que hago es lo sencillo ¿no? vamos a interceptar ¿no? agarro una regla voy a ir de la cantidad de 15 y ¿qué es lo que me encuentro? me encuentro un precio de 80 si vuelvo acá para una cantidad de 20 me encuentro un precio de 100 entonces este va a ser mi precio 1 y este sería mi precio 2 para la oferta 1 ahora hago lo mismo de vuelta para sacar la oferta 2 voy a ir de 80 voy recto ¿y en qué me encuentro? me encuentro un precio de 75 hago lo mismo con la siguiente cantidad voy de 100 lanzo recto ¿y qué me encuentro? un precio de 90 así que esta va a ser mi oferta 2 el precio 1 y el precio 2 así que eso voy a poner de color verde y bueno lo que hacemos es lo que siempre hemos hecho vamos a poner los datos de la demanda perdón los datos de la oferta así que pongo esto acá lo voy a copiar esto lo voy a marcar bien para que se pueda ver son las ofertas para los varones ¿no? bien grandes para que se pueda ver entonces lo que hago acá es calcular los datos de la oferta de la oferta 1 de la oferta ya sé que es varones así que eso lo voy a borrar de la oferta 1 para los varones y qué oferta sería la empresa Fairplay ¿no? esto lo voy a copiar lo voy a poner en la parte de acá así que esto lo pongo acá le cambio de color a un color que me gusta de acá y bueno lo que hago es sacar los datos esto voy a borrar aunque así se mantiene y esto es lo mismo esta es la oferta 1 ahora voy a sacar los datos de la oferta 1 la oferta 2 hago lo mismo esto lo voy a copiar voy a poner acá esto lo voy a borrar y la oferta 2 acá va a cambiar la oferta 2 es igual a qué empresa la empresa Bata esto voy a copiar y lo pongo acá oferta 2 y lo que hago acá es lo que hemos visto siempre en toda la materia sacar los datos ¿cuánto es la cantidad 1? la cantidad 1 es 15 que está acá ¿cuánto es la cantidad 2? la cantidad 2 es 20 ¿cuánto es el precio 1? para la oferta 1 ¿alguien quiere 80 y la oferta 2? 100 100 para la oferta 2 de Bata ¿cuánto es la cantidad 1? la misma 15 la cantidad 2 20 ¿cuál es el precio 1 para la oferta 2? 75 5 y 90 90 como han visto esto ya es mecánico así que ya tengo acá ¿qué es lo que ha dado? voy a calcular la ecuación de la oferta 1 y la oferta 2 ¿no? entonces ¿cómo? ¿cuál? el dato de la oferta 1 sale 4 de clima 20 ¿cuál es el nombre del compañero que estaba atento? Pedro Pedro ¿no? 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 Pedro puedo tener participación por ley por ser el secretario no hay problema eso ahora lo que hacemos acá es poner la ecuación de la oferta ¿no? esto voy a copiar esta ecuación pero voy a cambiar la pongo acá y acá pongo ecuación de la oferta 1 se puede decir S1 lo que hago es reemplazar y vayan calculando porque la primera persona que me dicta va a tener su participación 4x más 20 todavía no ya pero igual 4x más 20 ¿no? ¿alguien puede confirmar ese olor? sí sale eso 4x más 20 el nombre por favor del compañero Danilo anotarlo pero con participación y bueno para que no hagamos a ver lo reemplazamos acá o lo obviamos esta parte ¿qué hizo? directo directo ya estamos grandecitos supuestamente hemos hecho mucha ayudantía ahora pasemos a la oferta y ponemos esto en la parte acá prensa examen por favor tienen que hacer el paso acá poner los datos no la dan así directo porque estaría mal acá sería la oferta 12 y acá sería la oferta 12 ¿alguien lo calculó eso? 3x más 30 3x más 30 ¿alguien puede confirmar? eso bien de vuelta tu nombre por favor Danilo ponerle otra participación a Danilo y bueno ¿qué es lo que tengo? acá tengo la ecuación de la oferta 1 la oferta 1 y acá tengo la ecuación de la oferta 2 ¿alguien acá tiene alguna duda? duda pregunta bueno a ver y bueno y hasta acá ¿qué es lo que hicimos? sacamos la ecuación de la oferta para los varones ¿no? ¿qué es lo que debo hacer ahora? yo debo calcular la ecuación de la oferta pero para las mujeres ¿no? así que esto lo voy a copiar lo mismo eso que lo voy a copiar y acá voy a poner similar ¿no? esto bajemos a la segunda hoja pongo acá ecuación de la oferta pero va a ser acá para las mujeres ¿no? mujeres entonces ¿qué es lo que hago? yo voy a copiar la tabla de rangos la tabla que se encuentra acá esta tabla la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá y ahora lo que hago acá es sacar la oferta para las mujeres lo primero que hago en esta tabla de rangos es eliminar las ofertas para los hombres la oferta uno es de fair play ¿no? es para hombres yo voy a sacar para las mujeres ¿no? así que esta oferta en sí no me sirve lo que hago es eliminarlo ponemos de color verde y lo voy a eliminar ahora esta oferta me sirve y esta oferta me sirve y voy a recurrir de vuelta acá a los datos de la demanda pero para las mujeres ¿cuánto era la demanda para las mujeres? la cantidad uno era diez la cantidad dos era quince ¿no? con esas dos cantidades voy a entrar acá ¿dónde se encuentra la cantidad de diez? ¿en qué rango? el rango uno dos tres o cuatro uno en rango uno perfecto sería la cantidad de diez y la otra cantidad ¿en qué rango se encuentra? la cantidad de quince en rango dos así que voy a ocupar esta cantidad entonces la cantidad el rango tres o cuatro no me sirve porque no lo voy a ocupar hago lo mismo lo voy a eliminar y solo me quedo con esta pequeña parte acá ¿cómo saco la oferta? hago lo mismo agarro una regla voy a interceptar de diez lanzo una línea recta hasta acá tengo sesenta y cinco hago lo mismo después hago de quince hago una recta busco lo que se intercepta con setenta entonces hago lo mismo acá de sesenta y cinco voy a ir recto me encuentro setenta y de acá de setenta si voy recto me encuentro a setenta y cinco este va a ser mi precio uno para la oferta este va a ser el precio dos esta va a ser para la oferta dos otro precio pongamos el color a ver este y pongamos esto de otro color entonces ¿qué es lo que hago? lo que hicimos acá voy a sacar la oferta pongo el dato de la oferta uno y acá ¿qué es lo que cambia? ¿qué oferta sería acá? sería esta oferta ¿no? es carpes calzados no sé esto lo voy a copiar va a poner acá lo pongo acá así que esto sería acá y esto entonces esta es la empresa la oferta uno ¿y qué es lo que cambia? cambia la cantidad ¿cuánto es la cantidad uno? la cantidad uno es diez acá pongo diez ¿cuál es la cantidad dos? es quince el precio uno el precio uno vale sesenta y cinco el precio dos setenta y así saqué los datos desde la oferta uno para las mujeres ahora voy a sacar los datos para la oferta dos copio lo mismo similar lo voy a reemplazar en la parte de acá pongo oferta dos y se llama la empresa Bata y lo tengo acá ese nombre lo voy a copiar y voy a reemplazar en la parte de acá ahora ¿qué es lo que cambia? acá cambia los datos ¿cuál va a ser la cantidad uno? lo mismo diez la cantidad dos va a ser quince el precio uno ¿cuánto sería? alguien que quiera participar setenta el precio dos setenta y cinco ¿cuál es tu nombre compañero? el primero que dijo Danilo anotando otra participación para Danilo Pedro entonces tengo los datos de la oferta uno y la oferta dos ¿qué es lo que hago? sacar la ecuación de la oferta uno y voy a ocupar esta misma ecuación la oferta uno pero esta ecuación de la oferta uno está para las mujeres ¿no? así que esto pongo acá y ahora si lo pueden reemplazar por favor me dicen ¿cuánto le sale para su participación? uno x más cincuenta y cinco uno x más cincuenta y cinco ¿cuál fue el nombre del primer compañero que dijo? Danilo bueno otra otro Danilo uno x sobre cincuenta y uno uno x sobre cincuenta y cinco uno x más cincuenta y cinco algo así ¿está bien así? uno x más cincuenta y cinco ya perfecto ahora vamos a la oferta dos esto lo volvemos a copiar lo mismo ponemos acá la oferta dos x más sesenta ya x más setenta ¿alguien puede confirmar por favor? sesenta ¿puede confirmar? sí ¿cuál es el nombre del compañero que dijo? Denilson adotarlo Pedro con participación a Denilson esta es la ecuación de la oferta uno pero para las mujeres ¿no? ecuación oferta uno y acá pongamos mujeres y acá ponemos ecuación de la oferta dos oferta dos para las mujeres igual entonces ya tengo la oferta uno y la oferta dos ¿no? ahora ¿qué es lo que procede? hacer los puntos de equilibrio ¿no? y acá vamos a poner este a ver otra hoja ponemos acá calculando el punto de equilibrio para los hombres ¿no? para los hombres los varones ¿no? dice varones y esto lo voy a resaltar bien grande para que sepan que es para los varones ¿no? así y pongamos el color rojo para que se vea la diferencia entonces ¿qué es lo que hago acá? voy a copiar la ecuación de la demanda para los varones ¿no? que se encuentra acá esta es la ecuación de la demanda para los varones la voy a copiar entera y la voy a poner en la parte acá ¿qué más? voy a copiar la ecuación de la oferta uno para los varones ¿no? voy a ver acá la hoja de varones ecuación de la oferta uno y acá pongo de vuelta más o menos acá acá pongo de vuelta calculando el punto de equilibrio calculando el punto de equilibrio uno y si lo pueden ir calculando por favor después me dicen ¿cuánto le sale? o mejor calculenlo y sáquenle foto y lo mandan a la grupo de whatsapp y así vamos a sacar con Pedro su participación de todos los que participan Pongamos número 14 por si acaso la participación ayuda mucho ¿no? hemos visto casos que antes que tenían 90 y con esa participación le aumenté 10 puntos y subían a 100 así que si la participación ayuda mucho acá así que si todos participan mejor así todos tienen 100 pongo acá punto de equilibrio 1 mejor así pq pq 1 y acá pongo las cantidades me dice por favor cuando alguien lo saca o quieren que lo hagamos paso por paso el punto de equilibrio es 17 y 88 17 y 88 ¿hay decimales acá en el precio de equilibrio? no no hay decimales porque son enteros perfecto ¿alguien puede confirmar por favor ese valor? y si alguien lo hizo ese cálculo mande a la grupa como lo es lo son ya lo hice ya lo mandé ya perfecto ya hay la primera participación y si sale entero perfecto entonces está bien eso este es el punto de equilibrio 1 pero para los varones que es lo que hago ahora hago lo mismo pero pongo acá punto de equilibrio 1 ahora pongo lo mismo calculando el punto de equilibrio 2 y copio esto ¿está bien así directo o quieren que lo hagamos paso por paso el punto de equilibrio? creo que no ¿no? ¿o es necesario? ¿qué piensan? no no, no ya estaría de tiempo estaríamos perdiendo mucho tiempo haciendo paso por paso así que pongo la ecuación 2 y acá pongo el punto de equilibrio 2 y si alguien lo va calculando por favor lo envía al grupo y así va a ganar la participación ¿no? ¿redicto? sí, por favor 18 el punto de equilibrio directamente 18 y segundo es 83,338 perfecto si pueden confirmar 3,333 así que pongámoslo de color y bueno hasta acá calculamos los puntos de equilibrio para los varones 1 y 2 ahora voy a calcular el punto de equilibrio para las mujeres ¿no? así que pongo esto y acá pongo bien grande para que se pueda ver que son las mujeres ¿no? entonces lo que hago acá es pongo lo mismo calculando el punto de equilibrio 1 lo reemplazo acá y voy a poner la ecuación de la demanda pero de las mujeres ¿no? y cuál era la ecuación de la demanda de las mujeres la tengo en la parte de acá esta era la ecuación de la demanda así que esto voy a reemplazar y lo voy a poner en la parte de acá ahora pongo acá la ecuación de la oferta de las mujeres ¿no? ¿cuál es la ecuación de la oferta de las mujeres? acá está mujeres ecuación de la oferta 1 de las mujeres esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá y ahora ustedes calculan el punto de equilibrio 1 y como la misma metodología lo envían al grupo el procedimiento ¿no? ¿alguien ya lo calculó? ¿cuántos sale acá? ya lo calculó 14 y 68 coma 571 571 ¿alguien puede confiar? 58 58 ¿así? no 58 coma 571 ah no ah no 68 está bien está bien 68 coma 571 está bien ya ¿alguien puede confirmar por favor ese valor? ¿sale eso? sí está bien perfecto entonces vayan a mandar su procedimiento al grupo porque eso vale igual participación yo y Pedro vamos a sacar esa lista lo que han enviado y van a tener su participación pongo acá calculando el punto de equilibrio 12 entonces acá lo que hago es poner la ecuación de la demanda de las mujeres porque estoy hablando de las mujeres pongo la parte de acá y acá pongo la ecuación de la oferta 2 de las mujeres que la encuentro en la parte de acá así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora lo que hago acá es calcular el punto de equilibrio 2 pero para las mujeres ¿no? y si lo van calculando por favor para que avancemos rápido sería de maravilla creo que 857 en el punto 857 ¿no? sí ¿alguien puede confirmar por favor ese valor? si le sale eso esperemos que sigan calculando y vemos si lo podemos confirmar ese valor ¿alguien le salió ese valor? pregunto si lo han calculado ¿sale eso? ¿no sale eso? ¿quién da más? ¿quién da menos? bueno suponiendo que sale eso pues creo que nadie más lo ha calculado ¿qué es lo que paso a seguir? ¿qué pide el inciso B? el inciso A me pedía a ver me pedía las ecuaciones de la oferta y la demanda ya lo calculé este inciso A ya está hecho pasemos al inciso B me pide los puntos de equilibrio no me pide de cuál o de o de dónde ¿no? entonces lo que debo hacer es debo hacer un cuadrito porque acá por primera vez primera vez yo he visto que existen dos ofertas porque nunca había visto esto sinceramente así que lo que hago es un cuadro ¿no? para poner esto voy a copiar pongo acá los puntos de equilibrio ¿qué es lo que yo haría? lo que yo haría es lo siguiente ¿no? desde mi punto de vista pongo acá puntos de equilibrio esto le quito el color y ahora esto lo pongo en color rojo y voy a hacer una tabla en Excel para que pongamos verdad lo está haciendo el vacío creo que me sirve esto tengo tres ofertas cuatro ofertas así que esto lo voy a copiar en la parte de acá algo que salió sí se ve creo que se ve entonces lo que hago acá es poner eso acá abajo pongo eso abajo esto lo voy a adecuar más abajo ahora ¿cuál es la oferta uno? según mi tabla de rangos según la tabla de rangos que tengo acá se bajó todo ¿no? perezando ya ¿cuál era la oferta uno? era la oferta de Fairplay ¿no? así que esto voy a copiarlo y lo voy a poner acá en mi pequeño cuadro después lo voy a arreglar esto tuvo unos errores parece después lo arreglamos cuando lo acomode pongo acá entonces la oferta uno que era Fairplay ¿cuál era la oferta dos? la oferta dos era de esta de esta oferta de esta empresa lo pongo en la parte de acá ¿y cuál era la oferta? a ver la oferta tres la oferta tres era la siguiente era la empresa Batas entonces pongo acá la empresa Batas y esto voy a ponerlo acá de todo mayúscula para que se pueda ver y bueno más tamaño más tamaño ya catorce y bueno ya entonces ¿qué es lo que hago acá? yo acá voy a poner los puntos de equilibrio para los para los hombres cuando si veo para los hombres que lo tengo en la parte de acá ¿cuál era el punto de equilibrio uno? el punto de equilibrio uno para los hombres era Fairplay Fairplay ¿no? así que este punto de equilibrio ¿dónde lo tengo que poner? en el cuadro de Fairplay ¿no? y bajemos el tamaño para que se pueda ver pongamos a catorce catorce ya ahora ¿existe oferta uno para las mujeres en Fairplay? si veo mi tabla de rangos Fairplay solo era para hombres ¿no? no existe así que lo tengo que dejar en blanco o lo voy a poner acá un montón de puntos que dice que no existe para para mujeres ¿no? ahora ¿existe oferta dos para hombres? la empresa SCART si veo acá en mi tabla de rangos esta empresa solo es para mujeres ¿no? así que no existe punto de equilibrio en esta empresa para los hombres ¿no? pero la pregunta es ¿existe en la oferta tres llamada BATA? voy a ver acá la oferta tres era BATA si existía para hombres y mujeres voy a buscar entonces el punto de equilibrio ¿cuál? el punto de equilibrio de dos para hombres esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá esto voy a bajar de tamaño algo así ya entonces ¿qué es lo que ahora ya puse acá de los hombres? voy a poner de las mujeres ¿cuál era el punto de equilibrio uno de las mujeres? era la empresa SCAPS calzado ¿no? así que ese es el punto de equilibrio uno lo que hago es copiar y voy a poner en la parte de acá voy a bajarle de tamaño que sea por lo menos bueno nos salió poco pero PLE así que a ver si esto lo hacemos más para acá ya ahora vamos el punto el punto de equilibrio dos para las mujeres existía bata porque era hombres y mujeres voy a buscar el punto de equilibrio dos que le encuentro en la parte de acá que era trece coma tanto así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá y esto voy a bajar de tamaño a a catorce ahora ¿qué es lo que hago? en el punto de equilibrio óptimo o la mejor decisión que yo debo tomar ¿cuál sería el punto de equilibrio óptimo o la mejor decisión para los hombres fair play o bata? bata bata ¿por qué? porque tiene mayor cantidad a un menor precio ¿no? así que lo que algo acá más o menos pondría este acá lo voy a poner de color amarillo es bata ¿no? el punto de equilibrio óptimo sería la empresa la empresa bata ¿no? esto lo quiero grande y lo quiero bata ahora para la oferta de las mujeres ¿cuál sería el mejor punto de equilibrio? ¿cuál creer? escarpe escarpe calzado la oferta uno perfecto se llama escarpe calzados yo voy a poner acá en el punto de equilibrio óptimo la empresa escarpe calzados y así concluiríamos el inciso b desde el examen que fue del otro auxiliar ¿no? hasta acá alguna duda que tienen duda pregunta la pueden hacer ¿no? ¿cómo lo ven? fácil difícil medio ¿quieren que les tome examen similar a esto ¿no? demoroso demoroso ¿no? porque era mucho punto de equilibrio pero así fue que les tomó ¿no? que se puede hacer y le dio una hora creo yo la verdad no lo haría pero bueno 45 minutos ¿alguien acá del grupo Lucas o todos son del grupo mínimo dos horas yo di examen con él y no me dio para terminar es muy exagerado ya bueno ese era el ejercicio y eso tiene que falta porque acá si lo vemos bien tiene tres incisos más le pregunté elasticidad bueno pasemos al inciso C y con esto ya concluimos casi acá es una lógica que no llego a entender digamos ¿con cuál saco el subsidio? si saco con la ecuación de la demanda para los hombres o para las mujeres ¿no? así que si en su examen de Lucas ustedes deberían preguntarle a Lucas eso Lucas al sacar el subsidio ¿con cuál lo saco? o el subsidio para los hombres o para las mujeres o para ambos ¿no? así que esto es algo muy una lógica no se puede interpretar tendrían que especificarlo bien pero nosotros saquemos para cualquiera ¿no? sinceramente era muy largo ya lo veo pobre los almas que fueron a ese grupo por no venir un jueves pero bueno ya es su decisión entonces ¿qué es lo que hago acá? nosotros lo que vamos a suponer digamos porque no me dicen nada voy a poner que hacen para varones ¿por qué? porque la enunciada no me dice para qué si es para varones o para mujeres ¿no? yo pongo acá varones porque no sepa cuál es ¿no? ¿qué es lo que hago acá? entonces voy a poner la ecuación de la demanda de los varones la ecuación de la demanda de los varones que se encuentra en la parte de acá y ahora ¿qué oferta debo ocupar? ¿y qué punto de equilibrio? si yo veo acá en el cuadrito del punto de equilibrio para varones era de ¿cuál era el punto de equilibrio óptimo? era la empresa Bata ¿no? yo voy a ocupar la oferta y el punto de equilibrio de Bata sería la oferta 2 así que lo que hago acá es ocupar esta ocupo la ecuación de la oferta 2 la voy a poner en la parte de acá ¿qué más voy a ocupar? voy a ocupar el punto de equilibrio 2 que se encuentra en la parte de acá y lo que ahora queda es hacer cálculos ¿cuál era el primer paso que hacíamos? verificar el anunciado perfecto vamos a abrir así que pongamos acá el paso 1 conmigo era verificar el anunciado ¿no? paso 1 y ponemos acá verificar el enunciado enunciado ahora como el ejercicio el enunciado ¿qué me hice? me hice encontrar bueno el subsidio no creo que es calcular el subsidio le faltó el subsidio si la cantidad aumenta un 5% como me dice acá el subsidio y pregunto acá ¿cuál es la conducta del subsidio? precio baja cantidad sube perfecto precio baja la cantidad sube como les dije a estas alturas ya todos hemos visto 9 ayudantías ya deben saber de memoria ya no no queda tanto así ya es bueno para despejar dudas para aprender entonces según el enunciado ¿qué me dicen? si la cantidad aumenta me dice que la cantidad sube ¿no? entonces ¿está bien el paso 1 ¿no? si si está bien porque me dice el enunciado el subsidio el precio baja la cantidad sube me dice el enunciado que la cantidad sube entonces paso al paso 2 ¿no? ¿cuál era el paso 2? pongo acá el paso 2 y ahora pongamos de color rojo esto ahora el paso 2 ¿alguien se acuerdan? calcular la variable por si acaso en el examen va a ser presencial y deben saberlo y bueno no sé no sé quién va a ir a controlar el examen siempre va Lucas ¿no? no sé si vi yo no tengo bien claro la voy a pensar si o no pero vamos a calcular la variable ¿qué variable debo calcular acá? cantidad x cantidad x ¿por qué? porque el enunciado me dice si la cantidad aumenta un 5% entonces acá lo que hago es cantidad ¿la cantidad de qué? a ver la cantidad del subsidio y acá antes de hacer eso ¿cuál era el punto de equilibrio 2? pero creo que la cantidad que era con su decimal ¿alguien lo había calculado cuánto salía? 17, ¿cuánto? 4 veces 7 7, 7, 7, 7 ¿alguien puede confirmar por favor ese punto de equilibrio? ¿alguien que lo hizo? sí sale perfecto entonces ¿qué es lo que hacemos acá? ¿qué es lo que se hace? si la cantidad aumenta un 5% pongo la cantidad con los decimales y me dice que va a aumentar un 5% ¿yo debo sumar o debo restar? sumar perfecto voy a sumar ¿cuánto? un 5% 0.05 multiplicado por la cantidad 17.77 así que este 5% lo voy a poner de color rojo y vamos a avanzar para 5 ya o 5 y 5 después va a entrar mi grupo de química que tengo que levantar entonces pasemos acá si lo pueden calcular por favor eso ¿cuánto le sale? 18.66 65 66 65 alguien puede confirmar por favor si sale eso ¿no? ¿le sale eso? 18.66 65 pero es lo mismo ¿no? muy bien ¿cómo hay? por los decimales por los decimales no pasa nada ya pasemos al siguiente al paso 3 ¿cuál es el paso 3? alguien que se acuerde alguien que viene a ayudantía fielmente y toma apuntes por lo menos aplicar el subsidio en la ¿cuál es el subsidio? reemplazar 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 en la ecuación de la oferta ¿no? vamos acá reemplazar reemplazar en la ecuación de la demanda y de la cantidad de la cantidad de subsidio te olvidaste de colocar el 6 son 3 veces 6 y un 5 ya son 13 perfecto ¿está bien ahí? ya ahora ¿qué es lo que hacemos acá? voy a poner la ecuación de la demanda y lo pongo acá entonces de esta ecuación ¿qué debo despejar? o casi nada ¿qué es lo que tengo acá la cantidad afectada por un subsidio? es decir tengo esta letra X ahora acá tengo el precio la pregunta es ¿debo despejar algo o solo debo reemplazar algo? solo reemplazar perfectamente solo debo reemplazar no hay que despejar nada por si acaso si tuviera el precio debería despejar la cantidad acá pongo el precio afectado por un subsidio y acá en esta X pongo la cantidad afectada por un subsidio ¿cuánto era? 18.6665 esto lo voy a poner de color rojo y si nos apuramos mejor y esto ¿cuánto le sale? 78.001 78.001 ¿alguien puede confirmar por favor ese valor? está bien ahora ¿cuál es el paso 4? alguien reemplazar reemplazar todo en la oferta reemplazar todo en la ecuación de la oferta así que pongo acá una oferta y acá lo que es esto entonces ¿cuál es la ecuación de la oferta? la que tengo acá la oferta 2 y lo pongo acá voy a copiar la parte de acá y acá siempre que sea impuesto yo voy a sumar voy a sumar más impuesto y siempre que sea subsidio yo voy a restar menos subsidio y en este caso acá ¿qué es lo que tengo? el enunciado ¿qué me dice? el enunciado me dice que va a ser subsidio así que eso lo pongo de vuelta de rojo como me dice que el enunciado que va a ser subsidio voy a copiar esto lo voy a poner en la parte de acá y bueno de esta fórmula acá de esta ecuación de la oferta este es el precio que está afectado ¿por qué? por un subsidio esta es la cantidad que está afectada por un subsidio ¿qué es lo que debo despejar de esta ecuación acá? yo tengo el precio que lo calculé en el paso 3 tengo la cantidad que lo calculé en el paso 2 ¿qué es lo que debo despejar? subsidio perfecto el subsidio así que este subsidio sea con signo negativo va a pasar a este lado con signo positivo ¿no? y que lo que hago después este precio está con signo positivo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿con qué signo? negativo negativo menos acá pongo menos el precio ahora lo que hago acá es reemplazar los datos no queda nada más y así concluimos este ejercicio acá en vez de x pongo la cantidad afectado por un subsidio que lo he calculado en el paso número 2 que era 18.6665 esto lo pongo en color rojo para concluir y ahora pongo acá el precio el precio ¿cuánto era? el precio era 78.001 y si lo calculan por favor ¿cuánto le sale esto? 7.99 7.998 ¿alguien puede confirmar por favor ese valor? ¿le sale eso? 7.994 pero está bien 7.994 ya sea por los decimales ¿no? pero bueno déjamosla en 4 ¿alguien sale 8 o 4? una última 8 8 ya debe ser por los decimales que Pedro te equivocaste bueno no valía mucho ¿no? y con esto vamos a concluir la juventía del día de hoy o la juventía de la semana siguiente ¿no? ¿alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio? a ver ¿se entendió todo claro? ¿por qué dan ejercicio largo y tan poco tiempo viejo? no sé preguntarle a mi grupo si estaba largo ¿no? si era tiempo justo o sobraba tiempo no el tuyo sobraba tiempo no sé la verdad no sé por qué pero bueno dicen que si ustedes aprenden a hacer ejercicio largo van a poder hacer cualquier tipo de ejercicio de un examen pero bueno así que ponemos la grabación para que no sea tan largo